¡Hey! Muy buenas familias y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hatson y en este vídeo vamos a ver qué son las canonicals en SEO. Las canonicals, para verlo más claro y más desarrollar la explicación, son etiquetas que al final le dicen a Google que una URL, un contenido, es extensión de otra. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera, para que, por ejemplo, si tenemos este producto base, ¿no? Que es el mismo producto, estas tres fotos que estáis viendo aquí son el mismo producto, pero claro, un producto como en este caso la zapatilla Adiphone Superstar puede tener varias variaciones, por color, por talla, ¿de acuerdo? Entonces, para no generar diferentes URLs que se indexen de un mismo producto y que acaben canibalizando, ¿vale? Que a lo mejor por la keyword de este modelo, ¿vale? Yo busco esto en Google y ahora me aparece, por ejemplo, esta URL, esta o esta. No, yo solo quiero que aparezca esta, ¿vale? Entonces, como la que yo quiero que aparezca es esta y que luego ya el usuario, si quiere otro color o lo que sea, que navegue en esa URL para seleccionar las características que el cliente quiera, ¿no? En este caso, pues, para que no canibalicen, yo le digo que estas dos variaciones del producto, al final que serían URLs diferentes, por ejemplo, si fueran URLs diferentes, le diría que esta es la canónica, es decir, la principal, la que al final tiene que indexar y que predominar de todas estas URLs. Entonces, yo aquí le digo, imaginaros que esta es la misma URL color negro, por ejemplo. Pues yo le digo, la puedo tener, pero le digo, es canónica de esta URL de aquí. ¿Cómo se establece una canónica? Bueno, pues si yo vengo aquí, por ejemplo, a jorgehatson.com, por ejemplo, y yo le doy aquí a ver código fuente de la página, aquí veis esta etiqueta que dice link rel canonical jorgehatson.com. Aquí está apuntando a la home, a la propia home, pero si yo tuviese, por ejemplo, si esto lo viésemos desde otro contenido, por ejemplo, que fuera muy similar o lo que sea, lo que haríamos, por ejemplo, si yo ofrezco un infoproducto que es muy, que tiene las mismas características, pero a lo mejor, pues no sé, los planes de los precios cambian o lo que sea, ¿vale? Eso va por planes, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, pues lo que podría hacer sería eso, una canonical de la variación de ese infoproducto hacia el infoproducto base, por ejemplo. Pero para declarar una canonical se hace de esta manera. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo, te recomiendo que te suscribas al canal, que le des un buen like a este vídeo, que lo compartas y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!